Vamos a jugar fútbol... Espera, parte 2 Espera, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy siendo de... Ahora siento en otro equipo Acá Yo siempre era ahí, ¿lo recuerdan? Bueno, aceptarlo Ahora sí Listo Ya les pongo en su posición Como siempre, deben tener una posición Para poder grabar todo lo que ocurre en los ritmos que yo hago Ahora, ¡ah! ¿Dónde los podría posicionar? Ahí, ¿no? Ya Vale Como ven, he cambiado de equipo Puedes ver Acá Siempre ha sido mi equipo Ahora le pongo a golpear Le hago como 30 videos y ya es una pega ¿Qué es esa cama? Y ahora que yo, y ahora que yo estoy de este equipo No, le hago como... No, no, le voy a llevar Bueno, la tendración con el apologise No se vea 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 ¿Ese en lugar? No se vea No se vea Con la música ¡Gol! 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 ¡¡Aquí que podamos ser tu ebre! ¡No! ¡Apuro! ¡Ya, comienza y apaque! ¡Gol! 點 ocho ¿Quién tiene ahora? ¡Oh! El que este tiene las manos de mantequilla Ay no, el que este le da mucho Tiene las manos de mantequilla Se me rebaló Tiene las manos de mantequilla No quiere, no quiere, no quiere la reza Ay no, 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 no Yo tienen mejores zapatos 7, ¿qué fue eso? ¡Gol! ¡Ay, no le han visto a usted a la pared! ¿Qué? ¿Qué es la madrisa? ¿Qué es la madrisa? ¿Qué es la madrisa? ¿Qué es la madrisa, no la pueden ver?